Yo hoy trabajo. Yo hoy trabajo. Yo hoy trabajo. Nosotros hoy trabajamos, como el personal sanitario y tantos otros, los ganaderos y ganaderas de la cabra payoya también trabajan hoy, sin falta para cuidar de sus animales y asegurarse de que no falte leche en las queserías y en los mercados. Los ganaderos no pueden dejar de atender a sus animales ni un solo día. No pueden dejar de alimentarlos, de cuidarlos y ordeñarlos. Nuestros cabreros no pueden quedarse en casa y por eso también hoy están trabajando. Por eso te agradecemos que sigas confiando en nosotros y que a pesar de todo sigas consumiendo queso de cabra payoya. Porque sin ti no podríamos seguir trabajando. Tú que puedes, quédate en casa. Nosotros seguiremos trabajando. Yo hoy trabajo. Yo hoy trabajo. Yo hoy trabajo.